Cuando me estaban atacando el gobierno, yo estaba contento, porque realmente, eso es parte, realmente, si uno es un periodista cómodo, bueno, uno está haciendo su deber, realmente es una forma de reconocimiento de que ustedes están haciendo periodismo, hay que aceptar eso, y yo creo que la forma de responder es con información, no con opiniones, yo estoy, yo creo que sí, todos los editoriales y todas las ideologías que te paguen de opiniones, pero lo más importante es información, con información, vamos a ganar la batalla para conseguir una democracia mejor, tenemos una democracia, y yo estoy totalmente cierto que los argentinos no van a atacar que se hagan la democracia otra vez. Es muy difícil entender eso, yo estoy tratando de entender, bueno, primeramente el gran error del gobierno, desde el principio, cuando ellos decidieron tratar de hablar arriba de los periodistas, y con eso hay un tipo de falta, los periodistas forman un puente entre el pueblo, la gente, el pueblo y el gobierno, porque el gobierno que no tiene comunicación con los periodistas, no tiene información, vive en un mundo aparte, viven en su mundo, no saben, los periodistas son los guardianes de la gente del pueblo, porque el gobierno no puede ser democrático y no puede gobernar bien sin periodismo libre, no hay duda de eso, y eso se muestra en cualquier país, yo he estado durante muchos años, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa y Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, y cada país donde hay un periodismo libre, el país está bien, donde no hay un periodismo libre, el país está mal, y eso no debe ser, tienes que ser independiente, como la BBC de Londres, en Inglaterra, o como Public Radio, en los Estados Unidos, en Canadá, como en Francia, que no hay que existir un prensa del Estado, porque cualquier gobierno va a usarlo para fines propagandistas, hay muchas cosas buenas al mismo tiempo, otro problema en la Argentina, la gente no tiene que verlo, que no hay que existir.